¿Qué es Brenda Gandine y Gonzalo Heredia? Brenda Gandine y Gonzalo Heredia se casaron en secreto ¿Qué es Brenda Gandine y Gonzalo Heredia? Después de ocho años en pareja, Brenda Gandine y Gonzalo Heredia se casaron. Así lo afirmó Laura Uffal en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen de ambos actores mostrando los anillos. . Y, al parecer, el destino que eligieron como luna de miel fue Cancún, México. Gandine compartió una historia donde se ve el hermoso amanecer desde la ventana de su hotel, con la costa de fondo. . Meses atrás, Brenda había adelantado que pensaban en la posibilidad de casarse. . La idea es celebrar el amor, renovar el vínculo, volver a elegirnos en esta nueva estructura familiar. . Este año no creo, pero quizás el año que viene, ¿quién te dice?. . Recién ahora puedo decir estoy lista para casarme, pero no te imagines una boda tradicional. . . Nada de casamiento civil, iglesia y esas cosas. Imaginamos una ceremonia moderna, celebrada por un amigo, sin leyes ni reglas, había explicado la bella rubia. . Se conocieron en el set de Malparida y jamás se separaron, incluso tienen dos hijos, Eloy, de seis años, y Alfonsina, de un año. . Nunca había tenido un romance con un compañero, pero me relajé y fluyó. . Además, por suerte, no nos veíamos tanto durante las grabaciones. . Ya los cuatro meses de estar saliendo quedé embarazada. . . Fue algo que inconscientemente lo buscamos porque sabíamos que podía pasar, confesó, también, a principios de abril. . Seis años después, la hija de Daniela Cardone dio a luz Alfonsina. . . . En aquellos momentos, Heredia compartió una dulce foto del momento luego de que su, ahora, esposa diera a luz. . . Siempre el amor, que lo demás no importa, escribió en su cuenta de Instagram. . 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